El éxito era sólo cuestión de tiempo para Lucero. Nacida el 29 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, Lucero Ogaza León comienza su carrera desde muy pequeña y con el apoyo de sus padres, Lucero se convierte en uno de los símbolos más representativos de la música latina. Afortunadamente con la educación de mis papás, con la compañía siempre de mi mamá, con muchos sueños y muchos deseos de hacer cosas, pero siempre como muy ubicada en que, mira, mi hijita, tú eres una niña normal, lo que tienes que hacer es sacarte buenas calificaciones, estar bien en la escuela, y esto es un hobby. Esto es para que tú te diviertas y todo, pero no es, o sea, nunca soñamos que yo iba a ganar dinero con esto. Lucerito siempre sintió el apoyo incondicional de su madre y manager. Si esto es lo que le gusta, la tengo que apoyar. Y de ahí, bueno, nunca más me separé de ella con esto y dije, la voy a apoyar siempre porque si yo ahorita se lo prohíbo cuando es muy niña, se va a quedar con esa frustración. Pero por mucho tiempo, se dijo que la madre de Lucero fue quien la manipuló desde niña para que entrara al mundo del espectáculo. Desde muy niña tenía el sueño de ser artista, y entonces yo me acuerdo que desde muy chiquita, no sé, tres o cuatro años, yo le decía a mi mamá, mamá, por favor, llévame a la tele porque quiero hacer, aunque sea, una telenovela. Y mi mamá me decía, bueno, o sea, aunque sea, me decía, mira, para hacer una telenovela tienes que ser una artista conocida y famosa, y, bueno, tú llévame, mamá. Eso es lo que ella me cuenta ahora. Al principio ella dijo, bueno, un capricho, como si quiere ser bombero, policía, doctor, ingeniero, y que ya después verán... Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como pluma caliente que rosa mi mente amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé es demasiado real puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad electricidad electricidad cuando tú me miras algo sobrenatural una sensación que me fascina electricidad cuando tú respiras algo que hace hervir en mi piel me hace desvariar y me domina ya no sé si es verdad o es que yo me lo intento pero llega hasta a mí con total claridad quiero si fuera que no que me engañaste y caí mejor morir en la arena merece la pena arriesgarse por fin no, no es un sueño lo sé es demasiado real puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad electricidad cuando tú me miras algo sobrenatural una sensación que me fascina electricidad cuando tú respiras algo que hace hervir en mi piel me hace desvaiar y me domina ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento pero llega hasta a mí con total claridad ya no creo en electricidad cuando tú me miras algo sobrenatural una sensación que me fascina electricidad cuando tú respiras algo que hace hervir en mi piel me hace desvaiar y me domina mi electricidad cuando tú me miras siempre me sentí una niña muy querida por mis papás lo mismo que mi hermano creo que eso se refleja muchísimo en la personalidad de un ser humano cuando es mayor el hecho de haber sido aceptado y esa seguridad que te infunden los papás cuando te quieren y cuando te dicen que todo está bien y que te ves muy bien y que todo lo haces perfecto y que eres maravilloso y que eres lo más bonito que hay en el mundo a ti te da una confianza muy grande en ti mismo entonces yo siempre tuve esa confianza esa gran felicidad de poder existir y de poder vivir con mi familia y ir a la escuela yo realmente desde que tuve mis dos hijos me dediqué totalmente a ellos yo no estoy de acuerdo en que un artista o una mamá cualquiera deja a los hijos en manos de sirvientes y de encargados tus hijos los tienes que cuidar y estar tú junto a ellos siempre por lo menos los primeros años en el caso de un artista se fueron las horas amándonos entre la sombra un rayo de luna se reflejaba entre las olas y la brisa embriagaba toda esa madrugada me volvías a pedir y esto nunca se acabará y toda la noche fue todo un derroche de amor y de luna perdimos de un trago el tiempo extraviado que al fin encontramos y así continuamos como dos volcanes ardiendo sin rumbo tu cuerpo y el mío se hicieron amigos pues sientes lo mismo y entiendo la vida contigo se me va de frisa estando a tu lado tocándote la piel con los labios y la brisa embriagaba toda esa madrugada me volvías a pedir y esto nunca terminará toda la noche fue todo un derroche de amor y ternura perdimos de un trago el tiempo extraviado que al fin encontramos y así continuamos y así continuamos como dos volcanes ardiendo sin rumbo el tiempo y el mío se hicieron amigos pues sienten lo mismo y toda la noche fue todo un derroche de amor y ternura bebimos de un trago y el tiempo extraviado que al fin encontramos y así continuamos como dos volcanes ardiendo sin rumbo el cuerpo y el mío se hicieron amigos pues sienten lo mismo yo creo que yo no cantaba muy bien cuando era chica yo creo que yo no estaba tan mal o sea era una niñita con su vocecita suavecita y de pronto yo me acuerdo que algunas notas no estaban muy bien dadas porque seguramente ni sabía o sea nadie me decía oye esa nota está desafinada y pues yo la daba y yo cantaba pero no sé o sea yo creo que con el tiempo fui aprendiendo a cantar mejor a actuar mejor los primeros capítulos de chispita no sé los primeros 10 o 15 tampoco me siento muy bien o sea como que estaba yo medio nerviosa y como que medio no sabía pues tenía un peso de toda una telenovela en un protagonista que era mi personaje regalos de navidad es presentado por SEARS siente el cambio en SEARS hay grandes regalos hasta en el último minuto esta semana llévate un 50% de descuento en abrigos suéteres pijamas y batas 40-70% de descuento en toda la joyería fina y todos los juegos de herramientas mecánicas Craftsman están en oferta grande hasta el final sueñen grande en SEARS muchas personas como yo tengo que tirar realmente ingenio ¿qué piensas tú sobre esto? no pues que agradezco que piensen eso pero haya ustedes he sido muy trabajador eso sí pero nada más genio o no su impacto es indiscutible síganme los buenos un especial sobre la obra de Chespirito este domingo 7pm 6 centro el nuevo e impactante Ford Fusion del 2006 energía que te mueve como no ven la amenaza no sienten el peligro ojos que no ven corazón que no siente sí pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente aunque no pienses en ello la posibilidad de un ataque terrorista